Si no te aparecen las aplicaciones dentro de tu televisor o quizás no te funcionan, pues no te preocupes porque en este video te traigo la solución. ¡Hey! ¿Cómo estás? Déjame te doy la bienvenida a FullSmartTV, el canal más completo de televisores de todo YouTube. Y pues así es, el día de hoy les traigo un tutorial bastante pedido por todos ustedes, donde te voy a enseñar tres soluciones bastante rápidas, bastante simples y sencillas que quizás pueden ayudar a resolver este inconveniente de las aplicaciones. Como verás, yo ya tengo instaladas aplicaciones en mi televisor, como estarás viendo en pantalla, y me funcionan perfectamente. Así que, ¿cómo logré resolverlo? Pues muy bien, vayamos con el primer método. Tendremos que irnos al apartado de configuración y pues ahora, una vez que estemos aquí dentro, por cierto, te recuerdo que esto puede variar dependiendo de la marca de televisor, del modelo de televisor que tengas, pero básicamente siempre son las mismas opciones. Nos iremos donde dice soporte técnico y después a actualización de software. Esta primera opción, esta primera apuesta o solución que te traigo es actualizar nuestro televisor a la última versión, ya que es uno de los principales inconvenientes por los cuales las aplicaciones no funcionan o quizás dejan de funcionar y ya no te permiten, pues, usarlas como las usabas de costumbre. Así que lo que haremos es básicamente actualizarlo. Para esto, como verás, tendremos que darle aquí donde dice actualización de software y aquí dentro tendremos dos opciones más, una que es actualizar ahora y después otra que se llama actualización automática. Como verás, mi televisor actualmente está con la versión 2501, la última y está totalmente actualizado, pero pues tú también puedes actualizarlo, como estarás viendo ahora mismo yo lo hago, le doy a impresionar y va a buscar actualizaciones, pero obviamente me va a decir de que ya está actualizado la última versión. Esta es la primera recomendación que te traigo en el video del día de hoy, ya que pues es uno de los principales factores por los cuales las aplicaciones dejan de funcionar, ¿ok? Una vez verificado que nuestro televisor esté actualizado, lo siguiente que haremos es activar la segunda opción que se llama actualización automática. Esto va a ser bastante bueno para que en el futuro no tengas que hacer esto manualmente de nuevo y pues el televisor, mientras esté conectado a internet, se va a volver a conectar por sí solo. El segundo método que te traigo es irnos donde dice el apartado de general y una vez en general tenemos que presionar donde dice administrador de sistema. Buscaremos esta opción, como te digo, si tienes otra marca de televisor, busca una opción similar a esta y nos iremos al apartado del tiempo y después al apartado de reloj, ¿ok? Todos los televisores tienen el apartado de reloj y de tiempo, simplemente lo buscas y una vez que ingresemos aquí, como verás aquí ya la acabé de encontrar yo en mi televisor, vamos a tener estas opciones que te están apareciendo, modo reloj y la segunda que se llama balance de la hora. Lo que vas a tener que hacer básicamente es presionar en la primera que se llama modo reloj y se te van a abrir dos opciones, la primera que es automática y la segunda que es manual. Tendrás que presionar en la manual y tendrás que cambiar el horario de tu televisor para ver si de esta forma las aplicaciones llegan a actualizarse, por decirlo de alguna forma, o si llegan a ser aptas otra vez para descargarse. Ese es el segundo método que te traigo, ¿ok? Entonces, básicamente es esa. La tercera solución que te traigo es irte a tu cuenta de tu televisor, en mi caso es la cuenta de Samsung, y pues tendremos que cambiar el país de donde estamos registrados. Para este método, pues tendrás que hacerlo, desde mi caso, en una página web, ya que no puedo hacerlo directamente desde el televisor, pero sí, básicamente con la cuenta con la que te registras e inicias sesión en tu TV, tendrás básicamente que cambiar el país de origen, ¿ok? Cámbialo a cualquier otro, puedes intentar poniéndolo en Estados Unidos, y si es que haces esto, vuelves a intentar iniciar sesión, y vuelves a intentar el método de bajar las aplicaciones otra vez. Esto te debería, pues ya solucionar este pequeño error, que quizás no te permite bajarlas, y pues ahora sí, una vez cuando hayas hecho estos tres métodos, estos tres pasos, cualquiera de esas tres soluciones que hemos visto, lo más probable es que las aplicaciones ya te funcionen, y podrás ingresar a la tienda de apps, como estarás viendo ahora mismo, y podrás bajar cualquier tipo de aplicación totalmente gratuita y de forma legal, que pues venga incluida en tu tienda de apps con tu televisor. Espero que este método te sirva, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.